Hola, ¿cómo están? Yo soy Rosario y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a hablar sobre cómo es el visado de estudios para Holanda, los Países Bajos. Ok, quieres hacer un máster en este país, ya estás postulando a la universidad, ya tienes la admisión, ya tienes todos los requisitos y ahora pues toca pedir el visado de estudios. Entonces, ¿qué es lo que te esperas en este proceso? Pues aquí te lo cuento. Para el visado de estudios en Holanda, es usualmente la universidad que te dio la admisión quien se hace cargo. Entonces, la universidad sería como que tu sponsor, tu patrocinador, quien avala por ti. Si tú ya has sido admitido a un centro educativo holandés, neerlandés, las posibilidades que tenía en el visado son mínimas, porque es la universidad quien está avalando por ti. Acá lo que toca es cumplir con los requisitos, con lo que te va a pedir la universidad. La universidad tiene un departamento de ayuda a los estudiantes internacionales. Entonces, ellos pues te enviarán un email donde te pedirán una serie de documentación. Tú tienes que presentarles a ellos la documentación y serán ellos quienes hagan el trámite. Luego, claro, ya te llamarán a ti, pues ya se pondrá en contacto contigo la embajada y tú pues ya te presentarás para que dejes tu pasaporte y ese tipo de cosas. Pero es básicamente la universidad quien te va a hacer el trámite. Ahora, ¿cuáles son los documentos que te piden? A ver, para darte la visa de estudios, Holanda mira mucho la duración, el tiempo que vas a estar en el país. Si es menor de tres meses, bueno, y si tu país lo requiere, si es un país que lo necesita, pues te darán el visado Schengen, que es este visado de corta duración, básicamente por turismo, ¿no? Con eso estaría como que ok. Ahora, si va a ser mayor de tres meses, ahí necesitas un permiso de residencia temporal o un permiso de residencia. Eso ya lo determinará el propio, la propia embajada. Ellos ya pues te dirán qué es lo que a ti te corresponde. También de acuerdo a tu nacionalidad y tal, te pedirán una prueba de tuberculosis o no. Eso también depende del país de donde tú seas. Bueno, entonces, como les decía, una vez que hayas sido aceptado en el programa de estudios, es la institución que se va a poner en contacto contigo para que empiece con toda la aplicación. En el caso de que no recibieras ninguna comunicación, lo cual es muy raro, porque ellos siempre se comunican, pues tú puedes pedir ayuda al encargado de movilidad, estudiantes internacionales, y ellos de verdad que gustosos. Te ayudarán y resolverán todas tus dudas. Lo digo por experiencia. A mí de verdad me respondían siempre cada email. Son súper, súper. Los holandeses son como que siempre están ahí para ayudarte en todo lo que pueden. Y bueno, y si sobre eso tú necesitas más ayuda, tienes más dudas, siempre puedes visitar el IND. Les voy a dejar abajo el enlace, que es el Servicio Holandés de Migraciones. Está en inglés, así que también lo pueden leer sin ningún problema. Y ahí está todo lo referente avisado, residencia nacionalidad holandesa. Todo, 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 todo. Entonces, bueno, el proceso sería, cuando has sido aceptado a la universidad, se supone que ellos ya tienen toda tu documentación, ¿no? Ya tienen tu certificado de estudios, tus títulos, todo. Entonces, lo que te piden para el visado es básicamente tu pasaporte y que fundamentes que tienes los suficientes medios económicos para vivir en Holanda. Te piden usualmente mil euros mensuales, lo cual tú puedes fundamentar con tu cuenta de banco o si no, pues con una carta aval de tus padres. Tiene que estar en inglés, así que toca traducirlo. Así que, bueno, tú envías esa documentación y va a ser la universidad exactamente el Servicio de Movilidad Estudiantil quien haga el trámite por ti y ellos pues ya te dirán cuando la visa ha sido aprobada. Como les digo, como la universidad está siendo patrocinador, usualmente es sí, es muy, muy difícil que te nieguen, salvo que tú pues no presentes que tienes el dinero, entonces ahí pues no te darán la visa. Pero usualmente pues tú das todo lo que ellos te piden y ya está, y ya está. Así que, bueno, básicamente funciona de esa manera. Cuando ya te dicen que la visa está aprobada, entonces si tú estás en un país extranjero, pues toca que hagas la cita con la embajada holandesa y ahí pues ya vas para que dejes tu pasaporte y ellos pues te puedan poner el sticker de la visa. Y eso sería. En mi caso, les voy a contar ahora pues mi experiencia. En mi experiencia pues yo envié eso, envié mi pasaporte, envié por los medios económicos. A veces, para algunos países de Latinoamérica, te piden también la prueba de tuberculosis. En mi caso no fue el caso, porque como yo venía de España, no fue necesario. Pero la prueba de tuberculosis, tú firmas un documento donde te comprometes a hacerla después de haber llegado a Holanda. Pero así que, bueno, en mi caso no fue, porque como yo venía de España, pues me obviaron eso, ¿no? Entonces, nada, me dijeron que ya los trámites estaban listos. Me sacaron ellos una cita con Amsterdam, que es una oficina, sí, es una delegación de migraciones que está en Amsterdam South. Me sacaron una cita. Ellos me preguntaron, ¿cuándo vas a llegar a Holanda, Rosario? Yo les di una fecha, me hicieron la cita. Yo fui. Y ahí mismo fue que me registré para el G20 para tener mi BSN number, que es el número de registro holandés. Ahí me dieron eso. Primero me pusieron un sticker en el pasaporte y luego me notificaron cuando la tarjeta ya estaba lista. Miren qué preciso, por aquí la tengo. Les voy a enseñar la tarjeta. Bueno, esta ya está como que actualizada, por decirlo así, porque la primera tarjeta solamente me la dieron hasta mayo y cuando yo decidí quedarme, pues ya me hicieron otra tarjeta. Y esta ya fue del IND, ya no fue de In Amsterdam. Entonces, este sería el proceso para el permiso, para el visado de estudios, ¿no? Para los Países Bajos, para estudiar, valga la redundancia. Para otros casos, como es trabajo, como es pareja, ahí ya son historias diferentes, que no es el caso de este video. Pero bueno, nada. Espero que les haya servido este video. Para los que estén interesados en estudiar en los Países Bajos, la verdad que Holanda es un gran país, tiene una súper buena educación. Así que si lo tienen en mente, háganlo, que de verdad es una gran oportunidad poder estudiar en Holanda. Y nada, pues les mando un beso y ya nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!